Un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional que transportaba tropas del XIX Regimiento de Caballería Motorizado volcó en el tramo federal la mira Arteaga con saldo de ocho soldados heridos. De acuerdo con los datos proporcionados por autoridades federales, el accidente ocurrió muy cerca de la tenencia de la mira cuando avanzaba un convoy del ejército con tropas del XIX Regimiento de Caballería Motorizado. El camión sufrió la ponchadura de la llanta delantera derecha, se volcó y cayó a un voladero de más de 30 metros de profundidad. Al dar volteretas por el barranco salieron proyectados los soldados quienes quedaron sobre la maleza. Los demás integrantes del convoy bajaron hasta la barranca para ayudar a sus compañeros, a quienes rescataron del fondo del precipicio. Al sitio llegaron ambulancias de Cruz Roja, Protección Civil Municipal y Estatal, quienes canalizaron a ocho militares al hospital naval para recibir atención médica. Con información de Laftrujillo Informa, Cuasar TV.